El piso esta mañana le echó todo el café a ese control, casi lo dañan Bueno, no sé Empieza la idea, empiezas Que ellos no sé, tienen hijos y no los corrigen Inéscar, por favor Bueno, vamos a dar las respuestas del concurso, de los concursos Vamos a abrir los correos para ver Quién fue el ganador Quién fue el ganador, la ganadora Y ya mismo les vamos a enviar la plata Antes de empezar a dar las respuestas Antes de empezar a dar las respuestas de esta semana Queremos decirles que esta mañana anunciamos un nuevo sorteo Que va a estar buenísimo Todos van a tener la oportunidad de ganar Y vamos a estar dando gratis una cuenta de Netflix o de Disney Plus Por un año Así que aquí les vamos a dejar el link del video Para que vayan, lo revisen y estén preparados para ganar Y yo aquí me voy a poner a revisar Viste que ese am Ese am ya es Es que vamos a grabar la pantalla Mira, nada, eso lo voy a recortar Ahí lo voy a dejar Listo Vamos a darnos Vamos a empezar con la serie número uno ¿Cuáles son las respuestas de la serie número uno? Porque yo no me acuerdo Tenemos a Laura Sierra Que fue la primera en mandarnos un correo Esa es Laura por estar siempre participando Esa es Laura Esa es Laura Bueno, esas son las respuestas Bueno, ahí las vamos a poner a un ladito Dark American Horror Story, Gossip Girl O sea que no Dark no es Kevin Dark Le faltan Tampoco Vivian Lagos A ver American Horror Story, Gossip Girl, Jane the Virgin Mandalorian, Once Upon a Time, The Outlander Faltó uno ¿Cuál? Sweet Magnolias Ah, aquí hay uno Pero ¿A qué hora lo envió? A las 4 y 19 10 minutos Vamos a revisar Vamos a revisar si no hay alguien antes de ello Sí No Esto era a las 4 y 23 Laura Sierra la volvió a mandar Pero estaba ni completo Esto es la primera ganadora La primera ganadora es Vivian Lagos Del primer reto Del primer reto Entonces Esto ya no Vivian Lagos Tus 50 dólares A lo legal, ¿no? Aquí no A ver ¿Cuáles son las segundas? Estas de las 2 Son de serie de reto Aclaramos Cuando decíamos como que un correo por persona Era que nos mandaran todas las series Serie 1 en un correo Serie 2 No, no, no Un correo en todas las series Si mandaban otro correo Si valiera el tiempo La hora a la que llegara Si alguien hubiera mandado un correo Antes que el que Vivian La mandó de segundo Ganaba la otra persona Entonces todas estas son de series Aquí están los primeros de personajes ¿La? Los cojeran El primero en participar Fue el correo Alfa Álvarez No sabemos quién es Pero Alfa Bing Bong Escribió Pink Pong No Whizzy Escribió Aquí Bing Bong Whizzy ¿Quién es? Ashley Lago Rodri 16 91 No es la información confidencial Que le hago Olvido en ese pedazo Entiendo No pasa nada Bing Bong Bing Bong Whizzy Dr. Draken Dr. Draken Buford Bannstorm Jumba Edgar Baltazar La princesa Kida Rufus Tadashi Hama Amada Amada Obvio Y Tito Así que Ashley Lago Se ganó El segundo reto 50 dólares Así es Vamos a tratar de contactarlos por el correo Y si no en este video Nos pueden dejar en la caja de comentarios O Instagram O de alguna manera de contactarlos Por si no están mirando este correo Muy bien Listo Sigamos con el de Aquí están todos los correos Mírenlos Para que vean Que nosotros estamos viendo en orden de llegada Y no estamos inventándonos las respuestas Como algunas personas por ahí creen No vamos a dar nombres Porque tampoco Porque nosotros no sabemos Bueno, ahorita vamos a seguir con nuestro tercer reto El de las canciones El reto de las canciones Así que vamos a ver A María José Matute Primero Ay, le faltaron María Te faltaron Le faltaron varias Tiger Flow Gracias por el apoyo También le faltaron También faltaron unas Luz Karime Agudelo No Están casi perfectas Pero nosotros estamos siendo muy estrictos Con la ortografía de las canciones Para poder que sea un concurso justo Así que no te vamos a poder valer Starships Era con P Pero estuviste muy muy cerca ¿Cuál P? Star Chips Solamente era sin caja ¿Quién la compré? Ay, qué bruto Star Chips Star Chips Ay, no Se me fue Se me fue Oye Katia, Seven Ring, la tusa El anillo El anillo, Katia No, me voy, mi amor Me voy Me voy de la casa Y Bad Paparazzi Y Bad Paparazzi Bad Romanzi Va a poner Carolina, vamos a ver Ay, no se acordó de una Pero estuvo cerca Muy cerca Diego Diego Banegas El anillo también El anillo Yoana Ulloa Con calma Starships Me voy de la casa El nombre real de la canción es me voy Y es work from home Así que no podemos valerla tampoco María Juliana Morales Vamos a ver Con calma Seven Rings Me voy de la casa No podemos valerla tampoco Pero nos encanta tu firma María Juliana Ricardo de Eras ¿De Eras? De Eras De Eras Con calma Starships A ver, mini escala Starships Vamos a buscar Starships Where men Buscámelo ahí Porque yo no me acuerdo Si es con S o sin S Yo creo que es con S Sí, es con S Nooo Ricardo Estoy cerca de Ricardo Ese Juan Diego Abello Starships Imposible ¿Qué? No, imposible Dice la respuesta O sea, por nada Dice la No Laura Sierra Con calma Starships Seven Rings Dusa Me voy Amantes Work from home Yo perreo sola La ganadora La ganadora fue Laura Sierra Ella no había ganado algo No, ella nunca había ganado Ella mandó todos los correos De todos los retos Laura Sierra Felicitaciones El reto de nosotros El reto de nosotros Este Vique Estefan Sí, ahí María José Listo Cuatro o cinco veces No, me vayé tres veces solamente María José Te había visto los videos Diana Sierra cuatro veces No Katia Flores Tres desmayos Color verde Cortón para celular Y cortón de computador Katia Dios mío Te perdiste porque te olvidó algo Y esa muchacha Katia La tenía casi todos Laura Sierra cuatro veces Cindy Vasquez Cindy gracias por el apoyo Tres días después No, es que sabemos que esos videos eran difíciles Por el tiempo Aparte Cindy trabaja Entonces ella estaba ocupada Ricardo Deras Deras Ay Dios mío Tres veces iPhone 12 green Macbook Air case Y un case para iPhone Nueve Nueve más melos 6.5 Fotos con cinco personas Gatito color anaranjado Falta el gato negro Hay un gatito negro Hay un gatito negro Aquí lo tenemos Aquí justamente está haciendo una aparición Gatito negro con manchas cafés Uy, qué lindo Ay, mi amor Ven, ya te apre Para que te conozca Pero casi Casi Kevin ¿Cuántas veces se desmaió Antonia? Tres ¿Qué color del iPhone? Verde pastel Sí, verde Compró un case de iPhone 11 Y un Macbook Air de 13 pulgadas 6.5 Y tiene diferentes tallas Sí, en ese book tuvimos Tengo diferentes tallas Sus gatos son de color amarillo El otro es de grito Miren Se tomó con cinco desconocidos Hearts Un millón de suscriptores Yo trabajo en Walmart Tengo un Mazda Tengo azul 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 Y se metió nueve más melos Yo siento que están en desorden Pero están bien Están en desorden Pero si están todas las respuestas Sí Kevin es el ganador 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 de los fans Muchas felicitaciones Kevin Ahí te vamos a estar contactando Y nos queda uno más Uno más, ¿cierto? Ajá El mixto Uno más Está difícil De una vez queremos decirle Que en el mixto Había una cascarita Porque en los emojis Y esto no lo inventamos nosotros A ver le vamos a dar Una captura de pantalla Nosotros hicimos un quiz Para saber películas Con diferentes emojis Y hubo uno solamente Que nosotros también creíamos Que era una película Y resultó siendo otra película Y tenía mucho sentido Así que vamos a revisar eso Los emojis No era la película Que todos ustedes creían Entonces vamos a revisar Ah bueno Y otro problema Que tuvimos con el video mixto Fue que yo ayer Cuando publicamos el video La primera vez que lo publicamos Y se dieron cuenta Lo bajamos Era porque yo dejé El nombre de la serie O sea Lo contrato como editor Así que nos tocó cambiar La serie a último minuto Despedido Entonces estos primeros correos No nos podemos valer Porque eran de otra serie Pero le enviamos un correo A la gente Diciéndole que Nos dejamos equivocados Luz Karime Dijo La respuesta era From Dust Till Down La serie Arturo Le gusta la pizza Entre más callejera mejor Eso si es verdad RX De Don Omar Y La vida de Pi No era la vida de Pi No era la vida de Pi Y vamos a mostrar Por qué Porque en los emojis Habían dos tigres Y no había solamente uno Y esa película Era la película De Emma Watson Del arca de Noé Noa Se llama en inglés Así que Yo sé Que Muchos creyeron Que era la vida de Pi Porque todos Yo también lo creía Hasta que hicimos Hasta yo También le dije Que era la vida de Pi Y todo el mundo respondió Bien menos esa última Bueno Yellowstone Saludalo Saludalo No pero el Lesper Mandó otro Ahí yo vi otro arriba Seguí Pam dos Una dentro María Juliana No era tú quieres ¿Quiere? La que viene ahí Yellowstone Yo nunca me he visto esa serie Pero varias personas Respondieron Nemo Nemo Casi Solamente le faltó Limoji Literal Laura Sierra Participó con las canciones Muchas gracias Laura Y los Aquí las mandó bien Todas O sea si hubiera mandado Laura Sierra Este correo antes Hubiera ganado Yellowstone Cuatro veces No Diana Sierra Y Laura Sierra Son familiares Son hermanas Son hermanas Ay Bueno Vamos a hacer el último correo Aparentemente Nadie se ganó El Esto no me está enfocando Nadie se ganó El último sorteo Así que Ese dinero De ese sorteo Lo vamos a estar entregando En un próximo video Muy pendientes todos Muchísimas gracias por participar Felicitaciones a todos los ganadores Como ya les dijimos No se olviden que esta semana Vamos a estar dando Una suscripción a Disney Plus O a Netflix Gratis por un año Solo tienen que ver Nuestros videos Para participar Exactamente Esta semana no van a ver Ni series Ni canciones Ni cosas así Es solamente los videos Y cosas y preguntas Que vamos a estar diciendo Durante esos videos Así que les vamos a volver A dejar el link por acá Muchísimas gracias Por haber participado Del video que montamos Esta mañana Ah Sí Muchísimas gracias por participar Y nos vemos En la próxima ocasión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!